... Bueno, exactamente el tema este con el nombre de Desconexión un poco llama, quiere llamar la atención sobre los procesos populares no solo de Argentina sino a nivel latinoamericano y mundial que han realizado países para intentar no ser instrumentos de este proceso capitalista global que tiende a la concentración de la riqueza en un conglomerado transnacional de pocos ricos y que está generando toda una gran discriminación mundial de países periféricos y en este esquema entonces lo que intenta el libro es recuperar la experiencia en especial de Argentina de dos desconexiones que hicimos en la época del primer gobierno peronista del 45 al 55 y la segunda desconexión el proceso de Néstor y Cristina del 2003 al 2015 lo vemos como un proceso que han intentado otros países y con un esquema donde lo esencial de las desconexiones son generar un sistema de funcionamiento económico con precios internos que favorezcan otra distribución del ingreso mejoras de distintos sectores a los que se favorecería si son los precios globales o sea, para citar un ejemplo concreto la energía subsidiada en la Argentina generaba un mundo de actividades económicas que una vez que se cae el subsidio y se pone al precio global al precio internacional como hizo este gobierno de Macri desaparece prácticamente todo el esquema de microempresas y empresas industriales que podía sobrevivir solo con ese precio de la energía y genera todo un impacto social muy fuerte ¡Suscríbete al canal!